Hola Hola Carola Hola Hola Arribu na chichi Arribu na chichi hola estoy buscando la foto ¿qué es la canción? estoy buscando la foto, espérame, espérame tengo rato de no hacer esto, así es que vamos a ver cómo sale voy a tratar de hacer el maquillaje de Marisela si ves así es que vamos a ver qué sale hola mi amor, ¿todo bien? ¿cómo estás? Elizabeth Luque, sí, estoy bien estoy bien mi amor, estoy bien primero se hace así así, como queriendo y no después se cepillan entonces quita todo el exceso espérame es un poco wipe, 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 wipe si ves, así se queda vamos a hacer otra capa pero no del santo güey otra capa de Cristo ahí estamos tengo rato de no hacer esto chicos de no tratarme de parecer al artista pero hoy dije vamos a hacerlo tengo rato de no hacerlo así es que acompáñame a ver qué desmadre voy a hacer acompáñame a ver qué desmadre voy a hacer que es un pedo esto a la Marisela a la Marisela a la Marisela pero tengo rato de no tratarme de hacer las ay su chingada suerte si no tengo pomada no mames no tengo pomada para hacerme la ceja qué horror bueno a ver cómo sale ahorita a ver qué es lo que sale si es que la ceja es el pedo nena para tapar la ceja es el pedo el borrarte la ceja es muy tapado al traer la goma no el pegamento no es no es no tiene nada de de incómodo todo bien no pasa nada no se te cae la ceja no pasa nada no pasa nada nada chicos no pasa nada con el pegamento nada más que me acuerdo cuántas cuántas pastas le tengo que dar porque ya tiene mucho que no lo hago según yo ahí ya quedo según yo ahí ya quedo ahí ya quedo Isabel Cipean cómo estás Beatriz Nuevo cómo andamos según yo ahí ya quedo vamos a ver si es cierto mi gusto mi gusto es la de esa ahora la sellamos con polvito gates viste ya está pablo evangelina saludos california sur de méxico saludos mi amor se vale la reacción esa gracias por reaccionar para que nos digan otra vez está maquillando igual no es cierto quitamos el exceso y ahora estoy vámonos 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 Atizapán estado de méxico blanca domínguez saludos hoy vamos a ver canciones de marisela marisela fabi sarquis saludos mi amor este procedimiento que estoy haciendo yo ahorita es lo que yo lo hacía antes siempre 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 en lo que yo hacía antes de este pues de maquillarme siempre se dio este procedimiento antes de maquillarme me borraba la ceja por completo es esto así es que a muchos les va a parecer raro pero pues si soy raro soy raro soy muy raro soy muy raro y ahora si la base la base en todo su apogeo en toda su intensidad lluvia lluvia ya casi ya falta poquito falta poquito para para vernos por michoacán ya falta menos corazón ya falta menos y todavía no acabo de agarrar mis mis encargos a esto se le llama borrar la ceja ahí está y ahora ponemos el polvo para que no se vaya a levantar bien esto es así estoy recuperando Beatriz hoy pronto recuperación corazón ya ves este es el procedimiento vuelvo y repito que yo hacía cada vez que me maquillaba wey cada cada vez que me maquillaba y no tengo bendita crema para hacerme la ceja como la voy a hacer puro polvo que horror la ceja la ceja la ceja Ya, mira, ya vamos Oh, espérate Ya sé el vestido que me voy a poner Ya sé todo Ay, anécdota graciosa Ay, mi amor, no Te voy a contar lo que pasó anoche En el restaurante No se los pude contar Porque tenía la gente muy cerquita a mi mesa Y me iba a dar cositas que me estuvieran escuchando Pero les voy a contar lo que pasó anoche Anoche me pasaron dos cosas Con dos, este Con dos chicos diferentes Me pasaron dos cosas con dos chicos diferentes Y tengo que empezar diciendo Ay Que los dos chicos eran como Lucían como 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 heteroflexibles Si sabes Que no son gays Pero pues tampoco no son Así como que Pues si oye fea verdad Pero si como que muy Muy machines Pues tampoco eran Como que les atrae Lo femenino O las personas como Yolanda Que eso está bien Está chido Está padre Resulta que yo me pongo En un lado de la barra Siempre me pongo yo En ese lado de la barra Ok Ahorita no voy a saludar Porque este Voy a Para concentrarme en la historia Eh No van a decir Ay la J no me saluda Ay la J es de la Fjords Bueno Yo me pongo en un lado de la barra Este Ahí Donde está el lado Donde trabaja Dani Tiene su estación Dani Y Y estoy yo ahí Muy mona y todo Pero llega un chico Jovencito Se miraba jovencito Veinti algo Veinti año Veinti algo de años tenía Pienso yo Y esto era más que la verdad A mi no se me Pues no me llamó la atención Verdad No me llamó la atención Este Pues si no me llamó la atención Como hombre Pero se miraba que era Pues derechito Este No No era mi tipo de hombre So En cuanto tiene la oportunidad El chamaco Se acerca a la barra Para pedir una bebida Pero me Me dice Hola Yo le digo Hola Como estas Bien Dice Quieres algo de tomar Dani me acababa de dar Este La bebida Dani me acababa de dar Mi bebida Y le digo No yo Le digo No gracias Le digo Este Acabo de agarrar mi bebida Oh me dice Ok Me dice Como te llamas Le digo paloma Dice Oh ok Mucho gusto Me llamo Fulano de tal Me llamo fulano de tal No me recuerdo el nombre La verdad Y le digo Oh mucho gusto Dice Podemos ir a platicar Y le digo A platicar A donde Le digo Aquí estamos platicando Me dice No pero vamos A platicar a otro lado Y le digo Bebe Le digo Estoy trabajando Estoy trabajando ¿Está confiando la imagen? Oh no Es ser tu teléfono A mí no me vengas a echar la culpa De que mi internet está malo Este Le digo No bebe No puedo quitarme de aquí Le digo Porque este Yo tengo que estar aquí Le digo Yo trabajo aquí Le dice Sí Pero no vamos a salir del bar Vamos a la otra pista Donde hay música Este En inglés Le digo No puedo salir No puedo Este Le digo No puedo salir Le digo Ya falta muy poquito Para Para meterme a arreglar Porque este Tengo que hacer un show Y me dice Ándale Solo un ratito Le digo De verdad No puedo De verdad No, no puedo Soy la sola Tienes que se está congelando Mi amor Otra vez Necesita se frizó No sé Qué está pasando Bueno Ya van dos Que se les friza Son sus teléfonos Estos me van a echar la culpa A mí Este Y resulta Que le digo No, de verdad No No puedo No puedo Este Rosy Rosy Si fue Antes del show Fue Antes del show Esto Yo cuando llego Pues llego Y me pongo en la esquina Para agarrar mi vida Con Dani Bla 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 Chalala Chalala Le digo La verdad No, no puedo Pero el chico La verdad Que no Me insistió Mucho y todo Pero a mí No me llamó La atención Para Pues No me llamó La atención Para nada Para nada Me llamó la atención Y yo Así como que Si me hubiera Llamado la atención Ya hubieran Andado de puta Por allá Pero no No me llamó La atención Del chico Pues el chico Me insistió Como por 10 minutos Que fuera a platicar Y que no sé qué Y no sé qué tanto Y que Chalala Chalala Y yo No Pero la cuestión Está Güey En que todo Todo lo que Me insistió El chaval Todo 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 lo que Me insistió Pues yo le dije Que no Porque la verdad A mí no me No me llamó La atención Pues ahora sí Que no Para nada Me llamó la atención El chavo Pero ya Cuando este Cuando se quita El muchacho Cuando se quita El muchacho De donde estaba De donde estaba Pidiendo la bebida Y todo Empieza a caminar Y bueno Se empieza a alejar No mames Güey No mames Tenía Unas Nalgas El cabrón Tenía Unas Nalgas Pero Eran Señoras Nalgas Güey Eran Señoras Nalgas Que yo dije No Mames De lo que Me perdí Por ojete Güey Eran Unas Nalgas Te lo juro Tipo Tipo De las que me gustan A mí Tipo Así Nalgón Nalgón Yo dije Oh my god Dije Ni pedo Si me hubiera gustado Júralo que no No me hubiera rogado Ni tres segundos Alma Te lo juro Güey Tenía unas nalgas El chamaco Ni para volverlo a decir Nalgas Y su suerte Güey O sea Tenía Tenía buen cuerpo De enfrente Pues no se veía Porque traía una chamarra puesta Pero de atrás Güey Cuando se da la vuelta Yo dije No mames Serio pedo Pues sí Güey Serio pedo Tenía un botacaca Tremendo Luis Ya vino Ya la vi Ya la vi Sentí por acá Estuvo conmigo En pirañas Güey De verdad Se los juro Era una cosa Güey Te lo juro Unas nalgas Tan bonitas Se le miraban así Grandotas Frondosas Jugosas Güey Que yo dije No mames ¿Por qué no me trajiste Algo? Pero es que no me llamó La atención Para nada Güey O sea No La verdad Ya ves que hay hombres O hay personas Que te llamaban la atención Pues él No 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 sentí ninguna Atracción Por él Dije Ni modo No era para mí Pues esa fue una Esa fue una historia La siguiente historia Ya fue después Después del show Ya fue después del show Yo ya andaba así como con dos Tres copas encima Muy a gusto Muy padre Muy nice Y se me acerca Yo no sé ni de dónde salió Pero él ya se miraba un poquito más Pues más Más grande ¿Verdad? Algunos Qué sé yo Treinta y cinco Cuarenta años A gusto Pero entonces Me quedaba muy joven Y resulta que me empieza Así me llega por atrás Y yo Ve 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 Los Y este que Me empieza a querer agarrar la nalga Güey Él sí se fue A lo que iba el señor Él sí Hoy el señor De que estuviera tan joven Él sí A lo que iba papá Él no se anduvo por cuentos Él no se anduvo con rodeos Él fue derechito A la máquina de no hacer bebés Güey Mi amor Te lo juro Él Y me empezó a hablar al oído Y decirme cosas Y que no sé qué Que muy beautiful Muy toque ver Y que bla 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 Pero igual Güey Es que yo anoche No andaba con No andaba así con ¿Cómo te diré? Con mi Con mi radar de putería No andaba ya anoche Yo andaba muy tranquilo anoche Yo andaba súper 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 tranquilo anoche Pero es que era una cosa insistente Que el chico quería venirse a mi casa conmigo Güey Y yo así ¿Cómo? En cuanto me descuidaba Me metía la mano en la nalga Güey Yo no hallaba ni qué hacer Yo bailando bien a gusto Bien Ea 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 Y él en cuanto podía Me metía la mano En las nalgas Güey No mames Y yo le dije Es como Cálmate Él andaba entrado 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 Entradote Te lo juro Espérate Voy a concentrar Para cédeme la ceja Espérate Anoche ayudaba con las feromonas Pero hasta el Güey Hasta el quinto piso Necesito Ay pero le voy a cagar la sombra Espérame Necesito una sombra Que ya no voy a utilizar Porque la tengo que mojar Déjame ver si se está bien Piensa rápido Ok Mira cuando no tengo Cuando no tengo Este Cosas así Tengo que mojarla Me echo poquita agua Y tengo que mojar la brocha Porque si no Algo así Algo así Espérame Espérame No te ha sido con el chisme Pero yo la verdad Anoche no tenía ganas De putería No tenía ganas De nada Hermana Nomás de divertirme Pasarla bien Y mira que la pasé Súper bien anoche La pasé Espectacular Ay estúpido Me asustas Espérame Siento que está muy Siento que está muy Estaba muy muy clarita Estaba muy clarita esa ceja Estaba muy clarita Si Rosy Solo me quería divertir anoche La verdad Yo estaba en mi plan De divirtiéndome Estaba sacando las chichis Para cotorrear Y todo ese pedo Bueno Ahí está Ahí está Ahí está Sí me divertí mucho La verdad que sí me divertí mucho Con todo y todo me divertí bastante Me divertí muy Muy chingonamente Espérame un segundo, espérame Espérame un segundo Como te llamas tú Que de hecho después de ahí nos fuimos al Quartz A seguir el pedo Nos fuimos al Quartz y nos la pasamos muy chido Ahí está Vamos a poner la concealer Nada más que antes yo usaba base En lugar de concealer Pero ahora como ya es concealer Ya usamos concealer Yatsi, saludos mi amor Guatulco, Veracruz, Angélica Saludos Amén No. Ahí está. Yo la saludo. Es que así más o menos tiene la ceja Marisela. Más o menos. Tiene la ceja muy delgadita Marisela. Si ves. ¿Cómo te? Angélica Hernández. Saludos. ¿Cómo estamos? ¿Por qué no me hago este procedimiento? Porque ya me creo bonita según yo. Ya me creo bonita y siempre ando en plan de putear. Y así de repente como que con la ceja de otra persona como que me siento rara. Bueno, soy rara. Pero ya no. Ya no lo hago. Así de una manera lo que era lo vuelvo a hacer. Pero no. No siempre. Es que te acostumbras a la facilidad. Ya con tus cejas más. Pin, 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 pompón. Y ya está. Pimpón es un muñeco muy grande de cartón. Así ya está. Lilian, saludos, mi amor. Hasta Guatemala. Guatemala, sí, ¿no? Todavía todo lo más. Espérate, espérate. Los ojos, Marisela los tiene entre verdes, azules, cosas así. Pero ahorita voy a poner unos colores grises que son los que tengo. Pero hasta el final del maquillaje me lo voy a poner. A ver, este... Ayer me acaba de regalar unas brochas espectaculares. Ay, Juan Carlos, no. No tengo nada que opinar. No las conozco. O sea, sé quién son, pero no las conozco. Nunca las he tratado. Solo puedo dar una opinión de alguien que realmente pues no conozco. Pero la respeto. Lo único que te puedo decir es la respeto. Gracias. No las conozco. No. Gracias. Guau, esta perra está abrocha, ¿eh? De ahí ya me la regaló ayer. Mira, se difumina bien padre. Guau, ¡qué padre difumina eso! ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! Mira qué padre difumina la brocha. ¡No mames, güey! ¿En serio, pedo? ¡Mmm! Espérame. ¡Mmm! Marisal se pone mucho dorado en el ojo, pero ahorita veo que ya casi no se pone dorado. Es que vamos a ponernos, pero un poquito transparente. Me voy a poner dorado en el párpado movible. Chicos, sí. A ver si me sale ahora uno. Ahora que sí tengo ganas de andar puteando, no me va a salir nada. Ni para el... Ni para este... Ni para remedio me va a salir hoy. Van a ver. Así es la situación. De repente... Te sale y de repente no. ¡No! Uy, que sí quiero que me hagan el amor. No va a pasar nada. Ya lo estoy viendo. Ya lo estoy viendo. Vamos a ponernos... ¡Do ratito! ¡Do ratito! ¡Do ratito! Sí, la verdad que sí. Ay, pero es que... Güey, yo me conozco. Sé... De qué lado más que la iguana. Sé... De qué lado más que la iguana, güey. Si es que ni me hago ilusiones. No, no llegó el muchacho. Les dije que no. Y eso fue el viernes. Les comenté que no. Porque tenía su vuelo temprano el sábado. Y este tipo tenía que irse a su casita. A Michoacán. Yo digo que sí. Que sí, que tesoro. Que sí, que... Carito... Ay, ¿te gustó? Oye, Carito. Carito López Salud. Oye, Carito. Carito tiene rato de que no la veo. La concentración. Silvia, ojalá. Decrétalo. Decrétalo, decrétalo, decrétalo. Que sí me va a caer galán. Decrétalo. Este delineado va medio delgadito. Y va hasta aquí solamente. No va para afuera ese delineado. Ay, estúpido. Saludos, Merlín. Saludos, Merlín. Así, mira. Así va. Encina, encina, encina es la movida. La movida sí me gusta. Delma, saludos. ¿Cómo estamos? Delma. Delma Pérez. Isabel, ¿tú crees? Ay, gracias, corazón. Y lo sentí en las manos bien grandes. Son para maquillarme mejor, güey. Como que la guía sabía que iba a hacer esto hoy. Porque me trajo la brocha. Y me trajo este. Unas pestañas. De Mujards. Que van a quedar perfectamente para Marisela. Gracias, gordo. Ahí estamos. Vamos a sacar un chin el delineado. Lilia, no voy a llevar. No voy a llevar, hermana. No voy a llevar. No voy a llevar. No voy a llevar. Hoy no llevo calzón, güey. No hay gracias, mi amor. No, estas pestañas son de la marca Mac. Son de Mac. Aquí sí vamos a ponernos lapicito. Ya está. Si escuchan mis tripas, esta agua me dice que se me suelen las tripas, güey. No mames, serio, pedo. Sí, lo claro, mi amor. Junior González. Ay, gracias, mi amor. Bendiciones. 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 como que va a ser la mitad y mitad Álvaro hola nene como estas todo bien hay que echar el ojo más así un saludo Isabel saludo mi amor que delineador es de Tattoo Studios mi amor Tattoo Studios Tattoo Studios de la marca Maybelline y pues uno es blanco y el otro es negro Moreno de hojazos negros como mi suerte como mi suerte Arroz En España son las 7.35 de la mañana Feliz día corazón Feliz feliz día Ana cuando gustes mi amor Carlitos Ay mi amor yo trabajo en Las Vegas Bueno yo vivo en Las Vegas Nevada y trabajo en un bar que se llama Piranhas Nightclub o Piranhas Nightclub o como le decimos de cariño las amistades Piripiri ¿Sabes? Ahí trabajo yo mi amor Trabajo cuatro días a la semana Trabajo viernes, sábado, domingo martes y mañana mañana nos toca trabajar en un bar nuevo o en un lugar nuevo que es la dirección es 700 Fremont que va a estar muy chucha va a estar muy padre me imagino va a estar muy toque ver así es que si viven en Las Vegas mañana les espero en 700 Fremont también ahí estamos ay carito ojalá ojalá que si amor vas a ver que si vas a ver que si se va se nos va a conceder ahí está Angélica gracias por compartir el video mi amor socorro palacios saludos ¿qué hora es? 10.39 mira por los ojos ya quedaron 5 millones espérate san que si a Ahora sí, ahí está ¿A Gina Rivera? Cuando hago sus calles Porque nunca la he interpretado yo a ella, mi amor Esta brocha es Epsa Está bien chingona He jugado en el casino de ganado Sí El camino para la casa ¿Viste? Es que mira, hasta aquí llega mi ceja Y de repente no me apuesto Ese tipo de maquillaje Cuando traigo mi ceja Ahora vamos a ponernos la pestaña El libro Tienes que traerlo para firmarte el amor Tienes que traerlo Pero a la voz de Para ayer Ya fue tarde Ay mi estómago Y esto Qué horror Relájate chiquito Tienes que dar en vergüenza Tienes que dar en vergüenza El estómago este Este No mi amor No, no, no No, no llevo colillas No, no, no No llevo colillas Este viaje no llevo colillas No, no, no Todo muy bien Todo muy chévere ¿No? Sin colillas Ok La pestaña Angélica Besitos Saludos Tengo coche Sí, tengo coche Gracias a Dios Nunca me puse unas pestañas de MAC Fíjate Vamos a ver Nunca he usado unas pestañas de MAC Nunca, 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 nunca Vamos a ver Vamos a ver ¿Tus párpados son caídos? No, me tuyo es un desastre Ahorita Yo tengo que en la semana Me vas a arreglar Yo soy un truco Imagínate No, me tuyo es un desastre No, me tuyo es un desastre Ay, estúpida Ay, estúpida Me asustas Ridícula Ay, mi estómago puesto Tan perra estas pestañas, eh Me quedo frozen Me quedo frozen Me quedo frozen Y, si, 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 si Muy perras estas pestañas, eh No mames Mira, parece que tengo las manos de papel No mames Pero es que realmente Marisela no tiene los ojos de color Si nos ponemos a analizar Marisela no tiene los ojos de color Ella usa pupilentes también El día que llegó al Pirañas Este, ella traía sus ojos Sus ojos cafeses, normales No traía No traía pupilentes O contactos como lo conozcan Si es una truquera también Es bien truquera la Mariselita Por eso la amo Por eso la amo Ahí está Jury, ¿fuiste anoche? Te saludé Nos saludamos Nos hablamos O te volteé la cara ¿Sí? Te saludé Nos saludamos ¿Qué pedo? Esther, ¿verdad que sí? Ay, me encanta esa mujer La verdad Casi no la hago, fíjate No sé por qué casi no la hago No sé por qué Esa es la de cuál de los dos amantes Cuál de los dos amantes Sufre más penas Si el que se va O el que se queda El que se queda Se queda llorando Y el que se va Se va suspirando Y si es cierto El que se queda Se queda como Ay maldita me la hiciste Eres una pelana Y el que se va Mi amor Se va a ser como Libre Para la vinga Para la vinga Soy libre ya Cierto Cierto Muy cierta la canción Muy muy de acuerdo Con la canción Vamos a ver Canto la de Sinel Dicen que no se sienten las despedidas Elsa mi amor Vente Cuando gustes Vente a Las Vegas Nevada Yo vivo en Las Vegas Trabajo en un lugar que se llama Pirañas Night Club Todos los viernes Sábados Y domingos Y martes Y mañana tenemos el primer show Que está en un lugar Fuera De pirañas Así es que Espero Que se ponga Chido Perrón Y pues Tengo que ver Putazo Vamos acá Acabo de ir Pero no te conocía Ay Si Cristina Álvarez Saludos Ay te digo Que estas uñas Ya están valiendo Pues la próxima vez Mi amor Te espero En pirañas Así en buen plan Gay Se está Parando el video Muy feo Me quiere decir Algo Que se para Y se para Y se para Elsa Sigue en pirañas Mi amor Ves que tengo piojos Wey Lo meto en la uña Y se me enreda El gel Rosy Si ya Tengo que ir Esta semana Ya Bueno Ay es que Me quedan dos días libres Martes y miércoles Primeramente Dios Y tengo que Hacer todo 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 lo que me falta Por hacer Todas las compras Y todo lo que Ya tengo que hacer Ya no me quedan Dos días Bendito Dios Ya está Tengo piojos Vamos a ponernos Poquito Poquito Bronce Nieves Argentina Ay mi amor Si un poquito Lejos Lejos No me quedan meto No me quedan meto Y ya está. Nos aventamos. Nos aventamos el agua. España. Matilde, saludos. Ya no me da falta la trompa. Y voy a valer pito porque igual no tengo. Ay, Dios mío. No he de comprar un bendito. Ni modo, voy a tener que poner este. Ni modo. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Conejo Blast? Si la salida es por Detroit. 2 de abril, sí. Primeramente Dios, mi amor, sí. Primero Dios, sí. Ya estoy de regreso ese día. Primero Dios, sí. Ya está. Primero Dios, sí. Ya está. Primero Dios, sí. Ya está. ¡Vamos, vamos, vamos! Gracias, Tokaya. Gracias. 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 es el pedo que tengo que que Marisela es de boca grande, boca de guasón como le dicen si sabes como ahí estamos si recibe el show está a las a la una y media una y media perdón si algo está pasando con Facebook porque no pasamos comentarios rápido no entiendo 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 si hay está no entiendo no entiendo al show así es que chicos ya terminamos ves como de repente me da por maquillarme diferente también no es que me hago al wey me hago al wey por favor duerme no si eso si no es que me hago al wey pues me da me da hueva me da hueva ya nos faltan los pupilentes y la peluca y vamos a ver ok gracias chicos gracias son las 11 con 2 minutos ojalá este me de tiempo de regresar para ponerme el contacto y todo ese pedo si no pues los veo en tiktok en punto de la una y media de la mañana así es que vamonos muy que tenia rato en hacer esto bueno mames y mira no me tarde mucho es que les mando miles de besos miles de abrazos miles de apapachos miles de bendiciones y gracias por estar aquí es que nos vemos más rato en el tiktok para el show de esta noche con canciones de Marisela les mando mil y un beso se lo lavan cochinotes